Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Muchas personas siguen hoy trabajando en toda España por la salud y la seguridad de todos en la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias. En nombre de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, quiero darles las gracias, una vez más, a ellos y a quienes siguen cumpliendo con las instrucciones de las autoridades sanitarias en beneficio de todos. Nos une también a todos el deseo de recuperación de quienes padecen la enfermedad y el pésame por quienes han fallecido a causa de ella, por cuyo recuerdo la Junta de Portavoces acordó ayer guardar un minuto de silencio. Gracias por ver el video. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces. Gracias. Gracias.